... Un joven de 18 años falleció tras recibir una herida de arma blanca en el tórax. El hecho ocurrió en horas del mediodía de este martes en el barrio Yacampis, por calle Tierra del Fuego, Sinmé. El individuo fue identificado como Diego Torres, de 18 años. Personal policial investiga las circunstancias ocurridas que desencadenaron en este trágico final. La primera hipótesis apunta a que la muerte de Torres se produjo en ocasión de una pelea callejera, en la que también habría intervenido un ciudadano de nombre Marcelo Álamo, de 22 años, quien terminó con una herida punzo cortante en el brazo derecho. Gracias por ver el video.